Hola, soy el tío ChamanBot, un robot youtuber con voz de Frank Sinatra que se dedica a hablar de toda la cultura de ocio, como series, anime, videojuegos y películas lo que me hace pensar en qué estoy haciendo con mi vida Así que para volver productivo todo ese tiempo de ocio y sentirme mejor conmigo mismo es que he creado esta serie de videos, 10 películas o series que cambiarán tu forma de pensar en algún tópico en específico Temas y películas elegidos con los más altos estándares de calidad Y para esta ocasión hablaremos del poder y cómo afecta a los protagonistas ¿Este revela su verdadera esencia o simplemente el poder es la droga más adictiva de todas y una vez que la pruebas no puedes dejarla y harás todo para mantenerla? O sea, angustiados por poder Mientras decides tu respuesta para dejarla en comentarios veamos si estas películas o series pueden hacer cambiar tu manera de pensar Partamos con una de las series más populares en estos momentos Juego de tronos Muchos creen que el tema principal de esta serie son la lujuria, las cabezas volando o el incesto Pero la premisa principal en esta coqueta serie es el combate de los 7 reinos por el trono de hierro Un símbolo de poder que representa que estás arriba de todos los demás Reinos Y dije símbolo porque no es más que eso, no te otorga poder real Ya que a cualquiera que esté ahí lo van a intentar descabezar para tomar de nuevo el trono Oh, cero respeto ni en el trono te dejan tranquilo ¿Cuál es el sentido entonces? ¿No sería mejor que cada uno se quedara en su reino dominando en su área? Pero no, el ego puede mucho más Tanto puede ser el hambre por tener un miserable símbolo de poder Que te puede volver loco o loca, literalmente Y ella no es la única Si observamos bien cada uno de los protagonistas principales de esta serie Se vuelven un poco locos por el trono Incluso los niños El Rey Joffrey Que creo que es uno de los personajes más odiados de todas las series Y la mejor campaña para publicitar anticonceptivos Él es un niño malcriado que hará lo que le venga en gana abusando de su poder Ya que lo ganó sin ningún mérito El Rey Joffrey representa a los dictadores adultos con mentalidad de niño Que no tienen la madurez suficiente que iguale el poder que les fue otorgado ¿Por qué lo salvaste Batman? Death Note Tal vez no sea necesario explicar la trama de esta serie para los seguidores de este canal Pero me di cuenta de que ya pasaron más de 10 años de su estreno Like Yagami es un alumno ejemplar Amante de la justicia y de buen corazón Un día descubre que por azares del destino Una libreta que le permite matar a cualquier persona conociendo su nombre y su rostro Llega a sus pies Esto le permite matar a todos los criminales que desee Para hacer de este un lugar mejor Y aunque al principio tenía realmente buenas intenciones Poco a poco va cruzando la delgada línea entre matar por el bien mayor Y su propio bien Light empieza a mutar su perspectiva entre el bien y el mal Para su conveniencia Y termina haciendo que todo lo que esté en contra de él son los malos y él es la justicia divina Y aquí vemos como el poder genera en él un complejo de mesías El cual le da la idea a un humano que él es el único que tiene el poder de salvar a la humanidad Y aunque en la vida real esto está más en la cabeza del pobre sujeto Más que tener un poder real En la serie esto se torna un poco más literal Con la Death Note Aunque no por eso lo hace menos loco Es por esto que su frase más clásica es que él es el dios del nuevo mundo Además esta serie abre el debate en muchos otros aspectos Como por ejemplo Lo que es realmente correcto o no El buenismo Y si realmente Light es bueno o malo Un psicópata, sociópata o no Si quieres discutir sobre esto puedes ir a este otro video del canal Autopublicidad Continuamos con la serie favorita del tío Chaman Bot Breaking Bad Que nos relata la historia de un profesor de química poco respetado Quien trabaja también en una planta de autolavado Y tiene una esposa que es la segunda esposa más odiada de toda la televisión Después de Lori The Walking Dead Una vida no muy feliz Quien tristemente contrae cáncer terminal de pulmón Para dejar a su familia un buen pasar Antes de su muerte decide unirse a un antiguo alumno Adicto a la metanfetamina Que por alguna razón no tiene ningún efecto de la droga aparentemente Y aunque todo comienza con ayudar a su familia Walter rápidamente se convierte en el mejor productor de metanfetamina del mercado Lo que le da un estatus de poder y le queda gustando Pero no es por dinero Sino por simplemente el hecho de ser el mejor en la materia Él nunca había tenido reconocimiento como padre, esposo o en su propio trabajo Por primera vez se siente orgulloso de ser el mejor Y es algo que no quiere perder y hará lo que sea para mantenerlo Walter representa que ocurre cuando le das poder a un humano con una profunda inseguridad Y como puede pasar de un complejo de inferioridad Creyéndose incapaz y mediocre en todo a uno de superioridad Volviendo a todas las demás personas en simples objetos para mantener su estatus Ahora lo pensarás dos veces antes de tratar mal a tu profesor Ahora viajemos años luz a la saga interestelar más popular de todas Recordada con nostalgia y revivida gracias a la misma Esta franquicia no es solo espadas y láser o yung yung Aquí se encuentra una fuerte carga filosófica sobre el poder y la manera de manejarlo O en este caso llamado la fuerza Cosa que se notó demasiado en los episodios 1, 2 y 3 Podrán decir que son lentas Que hablan demasiado Que el lado oscuro se comió sus dotes actorales Pero mira como está esa pelea entre Obi-Wan y Anakin Best anime fight ever Por el lado de los Jedi tenemos que para usar la fuerza Debe ser esta manipulada de manera sabia y estar consciente de tu poder No dejar que te coma o hacer uso indebido de esta Y es por ello que se alejan de cosas como el odio, la rabia o incluso el apego Ya que nubla tu poder y puede salirse de control Por otro lado los Sith piensan que es una manera muy restrictiva y neurótica de pensar la de los Jedi Y que si quieres alcanzar el máximo poder y tu potencial tienes que dejar llevarte por tus emociones Bajo esta premisa Anakin se pasa al lado oscuro Aunque en un inicio fue para proteger a su amada Vemos como se enoja cuando subestiman su poder Tú estás subestimando mi poder Anakin es la representación de cuando un humano con buenas intenciones llega al poder Pero cuando las cosas no van como planea Le gana la frustración y le sale todo el lado oscuro, autoritario y se convierte en lo que juró destruir Tal como dijo dos caras O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en el villano Tú eras el elegido Ibas a darle equilibrio a la fuerza No dejarla en la oscuridad Y hablando de Batman Santas autopublicidades Pero como recordarán también hablamos de esto en el video de Batman contra Superman Que curiosamente es el siguiente en la lista Habiendo pasado casi un año y viéndola desde lejos Objetivamente la película tiene muchas falencias Y es más lenta que patada de astronauta Sin embargo creo que es la película donde los superhéroes son mejor retratados De manera más humana Usualmente estos se ven implacables ante el poder Es una droga que no los afecta Aquí vemos claramente como Superman quiere parar a Batman por su modo controlador Siendo que él hace exactamente lo mismo Y tal como la bella senadora dijo El poder corrompe Y el poder absoluto corrompe absolutamente Superman es un opresor con poder Pero luego Batman es el opresor con poder De oprimido a opresor Hay un solo paso El poder Y de enemigos a amiguis Hay solo una palabra ¡Marda! Basta de autopublicidad Y vayamos con una serie que no he hablado nunca antes Los Picapiedras O estarás pensando ¿Qué mensaje oculto forzado está planeando sacar esta miserable chatarra De estos tiernos cavernícolas? Pero calma tus Jabba Dabadu Que no me refiero a la serie animada Sino que la película de 1994 Que para variar Para mí es en 1997 Ya que la vi 3 años después por el cable Como todas cuando niño En esta los trabajadores de la cantera Son evaluados con un examen Los peores evaluados serán despedidos Para salvar a su amigo Pablo Messi intercambia su examen con Pedro Por lo cual Pedro es evaluado como una mente brillante Y es ascendido a gerente Mientras Pablo es despedido Por lo cual Pedro se hace millonario Y Pablo se vuelve tan pobre Que solo le quedó su risa Oh, ¿y qué es el dinero? Sino una materialización física del poder Pedro y Vilma primero comienzan comprando cosas que realmente necesitaban O ayudando a sus amigos Pedro y Betty Pero rápidamente empiezan a comprar cosas que no necesitan Para impresionar humanos que no les interesan Frase profunda inventada completamente por mí Y no sacada de ninguna película para hacerme el interesante Y sobre todo empiezan a ver a Pablo y a Betty como inferiores O sus meros empleados Y empiezan a destruir su amistad Esta película no es solo la representación de como el poder o dinero en este caso Transforma a las personas Sino que como hace olvidar que es realmente lo más importante Como el amor o la amistad Las cosas materiales no llorarán por ti cuando te vayas Y las cosas materiales se terminarán desintegrando Aunque los pica piedras todo era de piedra Así que es difícil que eso pase Mate el mensaje Hasta ahora solo hemos hablado del poder y como transforma Pero que tal un humano que está consciente de las posibilidades Que abre el poder Todas sus consecuencias Y está dispuesto a cargar con ellas Convirtiéndose en un experto de la manipulación Y no podíamos dejar afuera este tópico sin hablar de sus expertos La política Y en este caso La mejor serie que representa esto House of Cards Frank Underwood Es un político que desea subir escalones uno a la vez Y deja en claro desde el primer episodio Que hará lo necesario para obtenerlo Incluyendo ensuciarse las manos Porque según él Es la única manera de hacerlo Que las elecciones no consisten en elegir al mejor candidato apto para la tarea Sino el que tiene el mayor poder para mover las influencias tras bastidores Sobre todo con la prensa Ya que la gente no está votando por el candidato Sino que por una imagen creada por él Y su poder Aquí vemos como el poder hace que la gente se olvide de su motivación real Por la que comenzó Y solamente terminen persiguiendo algo abstracto El hecho de simplemente tener poder Todo se convierte en un juego Aunque si no te gusta la política Creo que esta serie no es para ti A cambiarle más Si el caso anterior era la demostración de que ocurre Cuando estás consciente que el poder se te está subiendo un poquito a la cabeza Pero no te importa Dragon Ball es la demostración de lo contrario Al menos el super Con Goku y Senosama Si a alguien le quedaba alguna duda de que Goku era un antihéroe Con el video rompe infancias anterior Pues debería quedar claro con el último episodio Donde Goku le restriega a cada universo Que él es tan poderoso Que pueden venir los doce Y les partirá la cara Hablando de relaciones diplomáticas rotas Por esa misma razón Goku ahora es visto como un villano por los demás universos Porque piensan que su arrogancia es un peligro Y sobre todo su poder Lo que ellos no saben Es que a Goku se le subió el poder a la cabeza Pero no está consciente de ello Como vimos en su video Cuando Goku está en combate le gana su ADN Saiyajin Y nubla su razón Y por eso la única vez que se le ha visto consciente de sus errores Y estupidez Es cuando Picoro se lo hace ver En la batalla de Gohan contra Cell Y era porque había dejado de pelear Tenía la sangre fría Con Zeno-sama y sus ganas de desaparecer todo Porque si Pasa lo mismo Podríamos decir que es un caso de ignorancia Más poder Pero en este caso Es más cercano a inocencia extrema Más poder Cuando realmente crees que estás haciendo las cosas bien Con tu poder Pero en verdad la estás cagando Como Akira Toriyama Que tiene el poder de hacer lo que quiera con su serie Porque es de él Pero no se está dando cuenta Que a muchos les está destruyendo la infancia Ahora pasemos de un antihéroe a un héroe Con Spider-Man Y el mejor profesor sobre la materia Del poder El Tío Ben Con su frase Más característica Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Pedro Parquímetro Representa el estrés que puede causar el poder Siendo héroe empeora en su rendimiento académico y económico Este aspecto se abarca más explícitamente en la segunda parte Donde el estrés por ser Spider-Man Le hace perder sus poderes De hecho esto se basa en casos reales Muchas veces en casos de estrés por trabajo Nuestro cerebro crea un mecanismo de rechazo De esa actividad Para protegernos de colapsar por completo Por ejemplo Un humano que genera una crisis de pánico A la hora de estudiar o trabajar Tu cuerpo te manda una señal Para que te tomes un descanso Lo mismo que hizo su cuerpo con los poderes De Peter Parker Para que se diera un descanso de superhéroe Y repuntar en su vida De hecho vemos como luego de perder sus poderes Peter mejora en todas las áreas de su vida Estudios, trabajo y amor Mientras que en la tercera película El estrés por no tener el poder Suficiente para derrotar a su enemigo Y el deseo de venganza Hace que el traje simbiótico Se apodere de su mente más fácilmente Emborrachándolo con la fragancia De hacerte la vida más fácil Con su poder a costa de tu sanidad mental Y convertirse en un memazo Ahora llegamos a nuestra película estrella El experimento de la prisión de Stanford Que si vieron el video del Joker Deberían conocerla Pero si no la vieron No importa Trata de como un psicólogo Philip Zimbardo Plantea un experimento En la universidad donde él trabaja Transformó un pasillo De la universidad de Stanford En una cárcel Y contrató a varios alumnos Unos harían el papel de guardias Mientras que otros Harían el papel de presos Elegidos totalmente al azar Este experimento Lo que quería probar Era como las personas Perdían su identidad Y que tanto se involucraban En su nuevo papel Además de como la vida en prisión Se transformaba En un inicio Todos los participantes Están conscientes Que solo es un juego Pero poco a poco El poder otorgado a los guardias Los va transformando Y en tan solo días Se convierte en una tortura psicológica Hacia los presos Lo bueno es que solo es una película Basada en hechos reales El investigador existe Es muy famoso E incluso escribió el libro Conocido como El Efecto Lucifer ¿Demasiado perturbador? Bueno Una de las conclusiones Que saca el investigador Philip Sinbardo Es como el poder Transformó a tipos Completamente normales Sin ningún registro De enfermedad mental previa En personas déspotas Y sesgados Por su autoridad O sea que la única diferencia Entre una buena persona normal Y una persona corrupta De alto cargo Déspota O dictatorial Es el poder Nada más Y una persona Suficiente Parezco Robo populista Hablando de los problemas Pero no dando soluciones ¿Qué se podría hacer entonces Para impedir que el poder Se coma a los humanos? Pues Jugando Zelda En el último video Vimos el mensaje oculto De la trifuerza Y como el coraje Sabiduría y poder Debían estar en la misma proporción Para no irte al lado oscuro Así que si quieres saber más del tema Puedes ir a consultar ese video Fin de la autopublicidad Si crees que faltó otra película O serie sobre el poder Déjala en comentarios Y las mejores Saldrán en el próximo video Si les ha gustado Este nuevo tipo de video Looooorgo No olviden dejarlo en comentarios Y proponer Cuáles deberían ser Las siguientes películas Y temas Que te harán pensar diferente Tecnología O guerra También me ayudaría mucho Si le das like Y compartes este video Para llegar a los 100 mil pronto ¿Estamos cerca botoncito? Y si ya estás suscrito No olvides tocar Esa campana risueña Para que sepas Cuando suba un nuevo video Ahora te dejo Seducido A ver más videos Haciendo click En las ventanitas En las tarjetas O abajo en la descripción Muchas gracias por ver Y me despido Adiós